No creo que sea algo controversial decir que a las figuras femeninas la historia las suele idealizar bajo la fombra. Pregúntense, ¿cuándo fue la última vez que vieron a un prócer femenino representado en un acto? ¿Cuándo fue la última vez que se reunió una marte ideológica? ¿O en la que asociaron una serie de eventos trágicos a la misma? Esto ocurre en todo periodo histórico y todo contexto sociocultural. Y cuando hablamos de civilización o barbarie, la figura de encarnación escurra apenas parece de importancia al lado de la de Juan Manuel de Rosas, relegada a espalda de la hora tercer billete de menor denominación. Pero déjenme decirles que su influencia fue muy importante, y aunque podemos reivindicar o no su figura, su vida y la influencia que tendrá en la historia no debe ser subestimada, como tampoco debe serlo el de aquellos que se rebelaron contra el terrible orden impuesto por la mazorca. Entre la docena y relatos reales que parecen ficticios de la época, está la historia que cuenta esta película. Camila es una película de 1984 basada en una obra, basada en una historia real, que incluso llegó a ser nominada a un Oscar. Cuenta la historia de la mujer que da nombre a la obra, una joven de la aristocracia porteña, rebelde y problemática, al menos ante la visión de la época. En una sociedad obsecuente ante la barbarie y el restaurador de las leyes, encuentra refugio en la persona de padre de la islao, un cura proveniente del interior del país. El afecto que se tiene iniciará un romance prohibido que los hará huir de Buenos Aires, pero el escándalo lo seguirá hasta allí donde serán capturados. La moralidad parece ser la guía que marca las decisiones de los protagonistas, al menos si lo vemos a simple vista. Lo moral, lo justo, lo correcto, las leyes. Pero el personaje cuyo criterio más ha sido cuestionado durante toda la película, la madre, nos dice las verdades en la cara al acusar a cada uno de ellos de pensar en sí mismos, poniendo el costo político-social de este romance prohibido por encima de las vidas de juego. Nadie piensa en ella. La iglesia piensa en su buen nombre. Vos pensás en tu honor. Rosas en su poder. Los unitarios en cómo derribarlo utilizando este escándalo. Pero mi hija, ¿quién? ¿Y la ley? Uno de los personajes no lo dicen acá. Lo importante es saber si hay leyes que contemplan el caso. ¿Pero usted cree que a Sarmiento y a Alcina les preocupa la ley? No piden juicio, piden castigo. ¿Usted leyó en alguna parte que piden juicio? Ambos líderes intelectuales desde el exilio superaron echar mano del escándalo para atajar un régimen que se veía cada vez más débil. Rosas, incluso impulsado por el padre de Camila, solicita una serie de juristas su posición ante el tema para tomar una decisión. Y finalmente, con la misma línea que pide la autorización al padre del derecho civil en el país para tomar la decisión final, sentencia de muerte a la protagonista y a la noción de que el derecho es objetivo. El derecho es consecuencia directa de su contexto y claramente lo saben aquellas personas a las cuales se cansó de dejar de lado. Quizás sea inteligente iniciar un análisis con una interesante, aunque inflamatoria premisa. La justicia será mujer, pero el derecho es hombre. Y aunque la primera reacción a este comentario ha de ser de refutaciones inmediatas de este argumento increíblemente falsable y voluble, si nos detenemos a pensar, podemos entender a qué estoy haciendo referencia. Francis Johnson en El sexo del derecho problematiza los dualismos en los que el pensamiento se ha dividido desde las ágoras griegas y cómo este dualismo está graciosamente codificado en base a errores de género. Cito. Los hombres se han identificado a sí mismos con un lado de los dualismos, con lo racional, lo activo, el pensamiento, la razón, la cultura, el poder, lo objetivo, lo abstracto, lo universal. Las mujeres resultaron proyectadas hacia el otro lado e identificadas con lo irracional, lo pasivo, el sentimiento, la emoción, la naturaleza, la sensibilidad, lo subjetivo, lo concreto, lo particular. Estos dualismos, en su opinión, no se encuentran en igualdad de condiciones, sino jerarquizados, haciendo eco de la estructura social mayor. Y en esta jerarquización de las estructuras y del conocimiento, el derecho tiene un lugar reservado. Se supone que el derecho es racional, objetivo, abstracto y universal, tal como los hombres se consideran a sí mismos. Por el contrario, se supone que el derecho no es irracional, subjetivo o personalizado, tal como los hombres consideran que son las mujeres. Pero el derecho está muy alejado de ser ese mantra racional en el que lo ponemos. A menudo peca de generar diferencias entre iguales, en base a argumentos morales de la época. A menudo categoriza a las personas que se verán alcanzadas por su poder y en contra del adagio, no a la impareja ni rigurosa. La película es clara en este sentido. La ley hubiera prohibido que una mujer embarazada se la fusilase. Sin embargo, el acto de rebeldía, incluso en palabras de su propio padre, reclamaba un castigo ejemplar. Y en la historia real, solo dos mujeres se atreveron a contrariar la posición de los que pedían sangre a gritos. María José F. Escuella y Manuelita, la hija de Rosas. No se hizo su voluntad. Los hombres no son más racionales, objetivos y universales que las mujeres. Ni es particularmente admirable ser racional, objetivo y universal. Y el derecho tampoco lo es. A pesar de la crítica de sus contemporáneos, Rosas fue visto en su época como el promoveror del orden, aquel destinado a solventar los problemas que décadas de luchas intestinas habían generado en el país, a como dirá lugar. Fue respaldado por el derecho de su época incluso, que le asignó el famoso título de restaurador de las leyes. Pronto el derecho se guanquería en su contra cuando los vientos cambiaran y el Farber pasaría a la infamia. El derecho de su época fue el que autorizó este tipo de manifestaciones de poder, como autoriza otras manifestaciones de poder contra grupos minoritarios en estas épocas. El derecho es producto de la sociedad en la que existe, es intrínsecamente político en su contenido y tiene una impronta ideología clara. Y no es discrecional cuando decide quién tiene derecho a levantar la voz en la mesa. ¿Quién defiende nuestra soberanía? Rosas. ¿Solo Rosas? Sí, a cualquier precio. ¿Qué dijiste Camila? Más allá de lo interesante que puede ser conocer la historia del feminismo como movimiento, lo que queremos propiciar es utilizar sus estudios sociales como herramienta de análisis para las realidades legales, de añadir hoy, una vista de una perspectiva que es de gran utilidad. ¿Por qué asesinar a una Camila y cómo fue su ejecución está cargada de significado? ¿Cuál fue la motivación argumentada por sus ejecutores y cuál es la visión que podemos tener de este acto con casi 200 años de ventaja? ¿Cuál es la visión que la historia del derecho nos puede dar sobre estas realidades invisibilizadas y a qué reflexiones podemos arribar? Y aún más importante, ¿hemos avanzado?